qué tal chicos el día de hoy veremos cómo aumentar la señal de wifi en el router es posible esto muchos dicen que sí otros dicen que no así es que hoy vamos a comprobar si realmente funciona o no cabe recordar que la configuración y la señal en sí del router van a depender de varios factores externos esta es una pregunta que muchas personas me hacen a diario y es por eso que me tomé la molestia de investigarlo personalmente así que te pido que te quedes hasta el final del vídeo para que no puedas perderte ningún paso importante que te va a servir no interesa si actualmente estás viendo el vídeo desde su tablet sea desde la pc del celular lo importante es saber que lo vas a poner en práctica en cualquier momento y comprobar por ti mismo qué tan efectiva puede ser la configuración que te voy a enseñar hoy día y no estés dependiendo de ningún técnico en sí cuando puedes realizarlo por tus propios medios también te estaré juntando la descripción del vídeo la capacitación gratuita del router arries que consta de una serie de temas que te van a ayudar a conocer mejor a tu router cómo configurarlo y así poder aplicar unas técnicas que desconocías eso con la finalidad de que vayas adquiriendo mucha estrés en tu router lo hagas por ti mismo y puedas también ayudar a los demás a poder configurar o cuando tenga este tipo de problemas tú les puedas asesorar de alguna otra manera esto como siempre lo vas a encontrar en la descripción del vídeo también te pido de favor que te suscribas a mi canal para que nos ayudes a seguir creciendo como comunidad y así poder llegar a muchas más personas que necesitan resolver estos problemas no importa el router que tú estás utilizando actualmente no importa la serie no importa el año lo importante es que si tú aplicas estos pasos te van a servir fuera de que haya otros factores externos hay que ponerlo en práctica los temas que vamos a ver en este vídeo en primer lugar vamos a configurar el router arries para aumentar la velocidad unos tips que te voy a enseñar para crear una contraseña súper segura y encriptar esa contraseña para que sea mucho más segura todavía y así nadie te pueda hackear o vulnerar tu router en este caso quieres saber más adelante bien ahora yendo a la parte de práctica para que te funcione esto tienes que seguir una serie de procedimientos en primer lugar tienes que apretar la tecla windows r y te saldrá esta ventana aquí vas a poner cmd y le das enter una vez que le das enter te va a aparecer esta ventana y vas a escribir ip confi y le das enter nos vamos a centrar en la última opción que dice puerta de enlace predeterminado y vamos a copiar esta dirección 192 168 punto 0.1 pero antes vamos a medir la velocidad de internet con esta página que se llama speedtest le damos inicio y vamos a analizar en primer lugar la velocidad de descarga qué tan bueno es en la descarga cuántos megas tiene este internet y todo ello pero vamos a esperar que cargue un rato me dice que tiene bueno 4 megas y sigue subiendo ahora están 6 megas 7 megas 8 megas y me arroja que tiene 14 puntos 58 megas de descarga ahora vamos a ver de carga cuántos megas tiene cuando esa página está diciendo que aproximadamente tiene alrededor de 6 megas de lo que viene a ser carga entonces la finalidad en este punto es mediante la configuración el router subir esa velocidad y cómo hacemos esto en primer lugar vamos a copiar la dirección 192 168 punto 0.1 en el navegador y no aparece esta puerta de enlace no aparecerá este mensaje en la cual tenemos que sincronizar el router con el navegador si tú no tienes o no sabes la contraseña en este caso de tu router en la parte superior del vídeo te estaré dejando cómo obtener la contraseña en este caso yo lo tengo por defecto y le doy en aplicar y vamos a esperar un rato que carga el router bien una vez que ya cargó el router lo siguiente que vas a hacer muy importante es generar una contraseña muy buena que tiene que ser alfanumérico para red 4g y la 5g en este caso bueno yo he puesto mundo virtual pro el nombre de mi canal aquí bueno tú lo puedes poner lo que guste juanito wifi 4g siempre diferencia la red 4g de la 5g y aquí mayúscula minúscula y caracteres alfanuméricos con números aquí es lo mismo con la red 5g pero con la diferencia que no vas a repetir la contraseña arriba esto ya es opcional se podría decir esto no tiene nada que ver con la velocidad solamente es para darle una mayor capa de seguridad y solamente le damos en aplicar lo siguiente que nosotros vamos a hacer una vez que carga el router a risk es ir a la sección avanzada pero antes no aparecerá este mensaje le damos en no bien una vez que ya grabó todo esto vamos donde dice inalámbrico en esta sección de inalámbrico generalmente te puede aparecer a ti como wifi no hay ningún problema lo que vas a hacer aquí bueno en mi caso está en punto medio aquí la clave de seguridad en este caso la clave de seguridad también te dejo un enlace en la descripción del vídeo o en la parte superior donde te explico cuál es la encriptación más segura de tus contraseñas yo en este caso lo voy a dejar lo que viene a ser este medios compatibles y aquí muy importante donde dice aquí le vamos a poner en alto como está en medio lo vamos a poner en alto y acá el canal lo vamos a poner 11 y le damos en aplicar y vamos a esperar a que guarde la configuración nuevamente bien lo siguiente que vamos a hacer es ir directamente donde dice avanzada vamos a esperar que cargue nuevamente la página del router arries y aquí vamos a activar estos dos check que es el primero y el último y aquí donde dice el ancho de la banda del canal vamos a ponerle en 40 en 20 40 megahertz y aquí lo vamos a poner vamos a cambiar el auto por el de 800 y le damos en aplicar vamos a esperar a que guarde toda esta configuración cabe recordar que por cada modificación que tú hagas siempre que tienes que darle en aplicar para que funcione o para que el efecto sea bueno bien vamos a esperar un rato a que cargue la página vamos a hacer la prueba habíamos dicho que tiene una velocidad de descarga de 14.58 megas vamos a ver con esta configuración cuánto subió la velocidad o si bajó o si se mantiene bien en este caso me dice que tiene alrededor de 20 megas de descarga y mira sigue subiendo ya está casi en 31 en 38 prácticamente 39 o sea este efecto ha hecho ha sido positivo vamos a ver la velocidad ahora de carga bien vamos a hacer otra configuración adicional en este caso lo voy a dejar en 20 por 40 megahertz y aquí lo voy a dejar en auto vamos a ver qué es lo que pasa y le damos en aplicar como siempre vamos a esperar a que cargue nuevamente este en la página del router arrays como les había mencionado cada configuración que se hace y se guarda la página vuelve a cargar nuevamente con todas las configuraciones guardadas así que hay que esperar un ratito a que cargue esto bien una vez que cargó lo siguiente que vamos a hacer es ir directamente donde dice inalámbrica vamos a esperar que cargue nuevamente la página y aquí muy importante donde dice canal vamos a dejarlo en auto y el de arriba lo dejamos en alto no hay ningún problema la clave lo dejamos en recomendado y le damos en aplicar una vez que ha guardado toda esta configuración vamos a evaluar el antes y el después de la velocidad del router arrays vamos a ver cómo quedó de 14 megas 14.58 megas vamos a ver a cuánto ha subido y aquí les muestro la tabla de comparación del antes y el después bien ahora vamos a ver el antes y el después inicialmente habíamos dicho que tiene una velocidad de 14.58 megas ahora con toda esta configuración vamos a saber cuánto se ha ganado o se ha perdido o se ha mantenido en la velocidad en este caso y bueno aquí me está arrojando prácticamente que es casi el doble de velocidad que se ha ganado pero esto esta configuración en sí de tu router no importa el tipo de marca que tú tengas va a depender bastante de la distancia tu pc de otras configuraciones adicionales en fin también hay varias opciones para poder amplificar la red wifi en este caso la cobertura porque no todos los routers tienen esa cobertura y por eso te estoy dejando un vídeo en la parte superior donde te explico cómo extender el wifi o cómo amplificar el wifi por toda tu casa mediante extensores o otros routers que no utilices amigos hasta aquí conmigo el vídeo espero que esta información te haya servido bastante y te invito a que puedas suscribirte a mi canal cuyo botón aparecerá aquí esto nos ayuda a seguir creciendo la comunidad y también te invito a ver los siguientes vídeos que serán muy interesantes y te ayudarán a ampliar tus conocimientos conmigo como siempre serás a la próxima un abrazo grande chau chau